Muy buenas, aquí Chiqui Marín, Product Manager de Meinel. Hoy vamos a probar un montón de chinas. Nuestros compañeros de Meinel han preparado unos vídeos chulísimos donde en un estudio y con una microfonía genial prueban un montón de platos porque siempre tenemos en la cabeza eso de no sé qué modelo exactamente cogerlo, el medio, el brillante y eso es lo que vamos a traer. Lo primero que vamos a probar son un montón de chinas de todas las series de 18 y 20 pulgadas. ¿Cuál es vuestro preferido? ¡Ahí va! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!